Muy bien, esta hora de la mañana ya nos encontramos en la municipalidad, en el área de sugerencia de desarrollo humano económico local, con el señor Luis Cumplido, que nos va a poder comentar ciertamente algunos convenios que se vienen realizando para el bienestar de estudiantes y personas que desean, obviamente, inscribirse. ¿Qué tal, señor Luis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ante todo, gracias por la entrevista y a la vez también recibo un saludo cordial de nuestro alcalde. En esta oportunidad tenemos un curso que es asistente de contable, hay un convenio entre la municipalidad y lo que es el Instituto Peruano de Negocios, que esta vez nos están brindando 40 becas y 40 media becas. 40 media becas y también, y hasta el momento, ¿la población ya se ha escrito, conoce acerca de esta oportunidad que se les está brindando por parte de la municipalidad? Sí. Nosotros, en la página de la municipalidad, se ha colgado el link para que los que quieran participar de este curso puedan inscribirse. Claro. De una manera, hasta el momento, ¿ya cuentan con inscritos? Sí, más o menos estamos con un promedio de 10 personas. El curso inicia el día 20 de agosto y, bueno, invitamos para que se puedan seguir inscribiendo. ¿Tienen un costo? No, es totalmente gratis. No hay ningún costo. No hay ningún costo. ¿Sausal, Chivin, Chicama, ya conocen también de este convenio? Sí, como les digo, están en las redes sociales, está el link y, bueno, esperamos que sigan participando e inscribiéndose para el curso. ¿Qué otros trabajos por parte del desarrollo humano económico local van a venir ejerciendo para la ayuda de los diferentes ciudadanos? Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo también convenio con lo que es Renier para nuevamente participar acá, para las personas que necesitan actualizar, renovar, inscribirse como nuevo. Y también vamos a seguir con lo que es el Ministerio de Producción, con lo que es la pescadería, el programa Comer Pescado. Muy bien, entonces, hago la invitación, como ya nos mencionó, que el link está colgado en la página de la Municipalidad, ¿no? Y que puedan ingresar los jóvenes que desean llevar esta carrera de dos meses, ¿no? Dos meses, correcto. Dos meses, para que puedan, más que nada, inscribirse, ¿algunos requisitos que quizás nos pudiera comentar? Bueno, requisitos es que hayan terminado su secundaria y, bueno, está dirigido para todo el público en general. ¿Y también se pueden acercar a las oficinas? También se pueden acercar acá a las oficinas de desarrollo humano económico local y acá también le muestra, está arruinando la información y a la vez podemos también apoyarlo con lo que es la inscripción en el link que está en la página. Gracias. 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 Gracias.